Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo el video de el 17º rango 4 en la cuenta Así es, como ustedes saben terminamos, bueno completamos la misión de incursiones sector 9 cuarto número 25 Y pues con eso obtuvimos lo necesario para subir a el rango 4 número 17 de la cuenta Tengo varias opciones chavos, es decir me gustaría subirlos a todos pero desgraciadamente no se puede De los cuales tal cual como en el video anterior tenía varias opciones y me decidí por la mole Como ustedes saben la mole me sirvió bastante, entonces este luchador que estoy casi seguro que ya sé cual va a ser Creo que me va a servir bastante, pero en esta ocasión me voy a enfocar un poco más en lo que necesito para los campos de batalla Bueno, les voy a dar varios luchadores que pienso subir a rango 4 Y ustedes pueden pausar el video y decir Pepe va a ser este Y a ver si la atinan, a ver si la atinan, ok Primer nominado a rango 4 Sunspot Aunque no lo crean Sunspot me gustaría subirlo a rango 4 Entonces estoy pensando en él también, subirlo en rango 4 No estaría mal, rango 3 ya es una bestia Rango 4 me serviría muchísimo Otro que también quiero subir a rango 4, Kitty Kitty Pryde Podría ser el próximo rango 4 Y pues igual, el primer mutante rango 4 de la cuenta chavos Podría ser El que sigue Spider-Man Araña Stark Mejora de Stark Ese también queremos subirlo a rango 4 He comparado el daño Porque he preguntado con gente que lo tiene en rango 4 Y vaya, vaya Que te ahorras como 15 segundos como mínimo Al utilizar a esta araña Imagínense En rango 4 Ghost Rider Cósmico Otro luchador que también quiero subir a rango 4 Sobre todo por su daño O sea El daño se reduce bastante Al subirlo a rango 4 Imagínense Otro que también quiero subir Cor Nuevamente está nominado en la lista El único detalle que todavía no podríamos subirlo por 200 Otro que también quiero subir Corbus Corbus porque va a ser Creo que posiblemente pueda llegar a ser pieza clave Sobre todo para la última semana De la próxima temporada de Bargrounds Arcángel Es otro que también quiero subir Porque Arcángel es Arcángel Aunque mi Arcángel es de papel Y casi nunca Gano peleas Utilizándolo a él Porque sí Tengo mala suerte Utilizándolo Otro que también Quiero subir a rango 4 Galán Galán A pesar de que Sospecho yo Sospecho con el pecho Y calculo con el dedo derecho Que va a ser muy baneado Entonces no sé si subirlo a rango 4 La verdad Pero igual lo quiero subir Otro que también quiero subir Bishop Bishop me gustaría subirlo a rango 4 Lástima que solamente lo tengo por 20 Entonces tendría que esperar Y como última opción Antor Chumana Antor Chumana También me gustaría subirlo a rango 4 Para ya dejarlo Fijamente en mi equipo Bueno chavos Esas son las opciones De los luchadores Que tengo pensado subir Espero Espero la hayan atinado Porque En este momento Se revela El rango 4 Chavos Así es Si Nos vamos con Motorista Fantasma Cósmico Chavos Espero la hayan atinado Uff Fue difícil Fue difícil Tomar esta decisión Chavos Pero Se va a rango 4 Va a ser brutal Para la última semana En los campos de batalla Me estoy enfocando Más que nada En eso también Entonces Va a ser muy Pero muy útil Espero me sirva bien Va a ser Va a servir bastante También para el nodo De victory track En la primera semana Y durante todo el mes Entonces Es un luchador Que Y ya por mucho tiempo He querido subirlo A rango 4 Por fin tenemos La oportunidad De hacerlo Entonces Me va a servir En guerra también En ocasiones Por el momento Solo a teniente De mi grupo Teníamos 3 Creo Rangos 4 Motorista fantasmas Y de hecho Uno de ellos Iba para defensa Entonces Entonces ya vamos A tener más opciones Sabemos utilizarlo Muy bien Entonces yo creo Que vamos a sacarle Bastante provecho Creo que nos va a ir Muy bien Y pues si chavos Este es el Rango 4 Número 17 17 de la cuenta Que vaya 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 Creo que es el Cuarto luchador Cósmico Rango 4 Que ya tenemos Como ustedes Pueden ver Vamos a Pintrarnos Rangos 4 Tenemos 4 Ya Entonces Con un total De 17 Rangos 4 Chavos 17 Rangos 4 Uff Que belleza Que belleza Que elegancia La de Francia Vean Todos los luchadores Tops Que ya tenemos En rango 4 Chavos Y prácticamente A todos Los utilizamos Al que menos Utilizamos Podría decirse Que es incluso Quicksilver De ahí en más Todos Los luchadores Rangos 4 Que tengo Los utilizo Bastante Los utilizo Bastante Así que Pues chavos Que tal Les pareció Se viene En gameplays Con el motorista Fantasma Cósmico Ya estoy Ansioso De poder Utilizarlo Sobre todo En la temporada De Campos de batalla En guerras De alianza Va a ser muy útil También Y que más Les puedo decir Se esperaban Este rank up Se esperaban Porque de hecho Para cuando subía La mole No No lo mencioné Creo que no era De mis opciones Para rango 4 Pero en esta ocasión Ya que sabemos Los nuevos modos Para el próximo mes Ya figuraba Ya figuraba Dentro de las mejores opciones Para subir a rango 4 Entonces Vamos a ver Cómo nos va Chavos Ya son 17 Rangos 4 Vamos a ver Cuando conseguimos El número 18 Y cuando llegamos A conseguir El 20 En total Ahora si El próximo rango 4 Que yo suba Posiblemente Sea más Para defender La mole Si bien Es obvio Que me sirvió Para defender También Y me sirve Para las incursiones Ahora Ghost Rider Cósmico Es un luchador Que me va a servir Bastante Tengo bastantes Atacantes En rango 4 Entonces Al momento De que el enemigo Me quiera banear A algún luchador Va a tener que pensarse Si banearme A Ghost Rider O no O mejor Dejarlo libre Entonces Si Esto va a ayudar Para que se les complique Más a mis enemigos Para Banearme Luchadores Entonces Chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Chau